Bueno, pues buenas noches a todos, espero se les estén pasando bien. Mi nombre es Abraham Hernández Castillo, soy uno de los jóvenes que forma parte de los becados de Caintra y Comunidad y me gustaría compartir con ustedes mi historia de vida y el impacto que me ha dejado en la vida de esta beca. Tengo 18 años, estoy en el CONALEP, en la carrera de electromecánico industrial. También soy árbitro de fútbol, soccer en el sector amateur. Con el dinero que gano, apoyo a mi familia para tener un buen día, un buen fin de semana. También quiero decirles que soy padre de un niño de tan solo un año de edad. La persona que me ha impulsado a ser mejor, a cumplir mis metas, a tener una mejor forma de vida y un tipo de punto de vista para ver hacia los demás. Las pocas semanas, cuando yo supe que fui uno de los seleccionados de esta beca, yo no sabía qué hacer, no sabía si seguir con mi vida, si seguir con la carrera o simplemente abandonar la escuela. Estaba inseguro de muchas cosas, pero cuando me dijeron, oye, estás para la lista. Dije, wow, no lo podía creer. Asistí a la entrevista y cuando salí me dije a mí mismo, yo quiero esa beca, yo puedo con el compromiso. A las pocas semanas pusieron la lista y lo primero que di fue mi nombre. Y me puse súper feliz, fue un día muy emocionante, nunca había obtenido una beca como la que te ofrece Caíntra y Comunidad. Llegó el día de la entrega de becas y fue algo muy impresionante, un día que no podría olvidar. He asistido a todos los cursos de Líderes con Valor que nos brindan cada mes, donde nos han enseñado el diverso significado de los valores, que serán la gran importancia de mi vida profesional. Para poder también enseñar un mejor objetivo. Luchar para lograr unas metas más, que para poder seguir apoyando, yo impulsar a mis compañeros. En la siguiente semana de la beca, ha impartido conferencias motivacionales, que nos ayudarán a ser mejores, profesionales, a aplicarlos en el estilo de vida, en las que hemos adquirido conocimiento, así como hemos desarrollado talento, iniciativa y herramientas, que nos ayudaron a enfrentar nuestros problemas. Hemos recibido una gran información que nos permite ser grandes cosas, para ser mejores jóvenes, sin tenerle miedo a ninguna persona, o a ningún obstáculo que nos pongan. De esta manera, Caíntra y Comunidad ha cambiado mi vida, me permite ver el mundo de otro punto de vista. Así como mi historia, hay 20 historias más de jóvenes becados por Caíntra y Comunidad. Hoy, en nombre de mis compañeros, queremos agradecer a Caíntra y a Comunidad, por haberse fijado en cada uno de nosotros, y gracias a ustedes por apoyar, de una forma u otra, estos programas. Quiero agradecer en especial a Fernando Lira, a Mariana, a todos los de Comunidad, a todos los de Caíntra, a todos los que estuvieron apoyando, a las personas que les fuimos a poner ahí, gorro a la empresa. Nosotros los becados nos encargaremos de que en Nuevo León, nuestros padres, Caíntra y Comunidad, se sientan orgullosos de nosotros, para poner nuestros nombres muy en alto. Así a Caíntra y a Comunidad, les quiero dar gracias por todo este apoyo que nos han brindado cada uno de nosotros, pero en especial quiero agradecer a mi mamá, que está ya presente. Muchas gracias por seguirme diciendo que siga estudiando, por ponerme un mejor. No me queda más que decirle, muchísimas gracias a todos por apoyarnos, y espero que lo sigan haciendo en el año 2015. Gracias, que pasen buenas noches.